Bueno, buenas tardes chicas. Les quería comentar para las que me conocen y las que no me conocen también. Yo soy Belén Gilebert de la ciudad de Tandil. Les mando un saludo a todas las camioneras argentinas. Y les quería contar que recién me acabo de retirar de Maltería Climes, acá de la ciudad de Tres Arroyos. Les cuento que se hizo presente personal femenino y masculino. Me vinieron a felicitar porque soy la primera chofer mujer que ingresa a la planta. Y la estuvieron viendo cuando se enteraron que ingresó una mujer. Estuvieron viendo la forma en la cual me manejaba, me conducía dentro del predio. Me hicieron consultas sobre si había que realizar mejoras, sobre qué es lo que yo veía. Y bueno, me contaron que ellos han tomado muchas mujeres en lo que es operaciones, en lo que es logística. Y la verdad que me emociona, me pone muy contenta. De hecho me hicieron emocionar. Me preguntaron sobre mí, sobre cuánto hace que manejaba camiones, si tenía familia. Les conté obviamente y ahí me emocioné que tengo un hijo de cinco años y medio que es Ciro. Es la luz de mis ojos, por lo cual yo hago todo. Por lo cual salí adelante y le pongo la mejor garra. Y por el cual siempre hago y trato de hacer lo mejor posible para volver a casa. Porque quienes están acá arriba y son mamás, saben. Saben que la ruta es un riesgo. Saben que a veces las cosas se complican. Que a veces decís que vas hoy y no vas. Vas al otro día. Y sinceramente me siento muy honrada por el reconocimiento que hicieron. Me entregaron un presente. Me entregaron unos packs de cervezas. Muy ricas, por cierto. Porque ya las he probado. Y nada, quería felicitar a la maltería por tener esta iniciativa. Y impulsar a las mujeres a que se animen. Así que yo te invito, te doy fuerza y te animo, mujer. Para que no tengas miedo. Todo lo que vos quieras lograr, todo lo que vos quieras hacer, proponételo. Y no permitas que nadie te diga que no, que no podés, que no lo vas a lograr. Porque sí podés. Porque tenés una fuerza interior. Que cuando sentís que ya no das más, ahí sale algo sobrenatural. Y te ayuda a llegar a donde vos querés. Y te ayuda a salir adelante. Así que, toca las puertas que tengas que tocar. No importa cuántas veces te digan que no. En algún momento va a haber un sí. Y va a haber un sí muy grande. Muy grande. Solamente lo que vos creas que puedas hacer, lo vas a hacer. Así que cualquier...